Música Es un honor estar aquí el día de hoy En el Espacio Cultural Metropolitano En Tampico, Tamaulipas Porque me encuentro con un mantense De mucho talento Él es el señor Antonio Bueno del Ángel Él está aquí el día de hoy Y nos presentó un evento maravilloso Primeramente felicitarlo Porque es un equipo genial Que tocan, ahora sí como decimos nosotros Muy bien y bien chido Pero cuéntenos ¿A qué edad empezó con el gusto de la música? Bueno, estudiar música Empecé a los ocho años Más o menos en Ciudad Malte Con un maestro particular De ahí posteriormente Me metí a una orquesta A una banda de música En Monterrey Y después me fui a McAllen A estudiar También allá Pero no pude continuar Y me entré otra vez A el conservatorio Después a la nacional de música Y ya no pude continuar Por algunos motivos No pude seguir allá Y me vine para acá Y estoy muy contento Porque se están trabajando Muy bien en la orquesta Y bueno Con todo esto de la música ¿Cómo le hace para Ahora sí sentirla Aparte vibrarla Y sobre todo Pues darles un sentimiento Un toque? Pues yo creo que Con los años Se va uno Haciendo más sensible Para todas estas Cosas del arte Primero Pues no es mentira Eso de que dicen Que se nace Yo pienso que Eso se va desarrollando Con el tiempo Un mensaje A todas las señoras Allá de Ciudad Malte Porque pues también Son sus fans Pues este Mucho cariño Para todos Todos mis 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 paisanos A todos A mis hermanos A todos por allá Mis amigos Este Que me están viendo Es para mí Un gran honor Este Es la primera vez Que me entrevistan Para Para la televisión De Mande Este Pues ya Casi no No tengo el gusto De De estar por allá Espero Pero Yo los sigo Llevando en mi corazón A todos Todos mis 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 paisanos Mis hermanos Todos mis amigos Bueno Muchísimas gracias Y ya sabe que Ciudad Malte Siempre va a ser su casa Y Canal 13 Le abre las puertas Para cuando quieran ir A Ahora sí A tocar O a algún evento Siempre van a Salar las puertas Abiertas Y reciba un saludo De nuestro director general El arquitecto Luis Alberto Cruz Colunga Y pues muchas felicidades Primeramente Felicitarte Porque le hiciste Increíble Bueno Todos lo hicieron Muy increíble Se escuchaba Hermosísimo Ahora sí Que te transformabas A otra parte Del universo A un lugar Donde hay paz Y armonía Y pero queremos Que nos digas A qué edad Empezaste tú A meterte A esta orquesta Cuando te empezó A llamar la atención La música Bueno Desde los tres años De edad Empecé Este A tocar música Mis papás También son de aquí De la orquesta Y bueno Tengo siete ya Siete años Trabajando ya Aquí en la orquesta A los chavos Que quisieran ingresar ¿Cómo le pueden hacer? Bueno A la orquesta Es mediante audición Se hace una audición Con personal Seleccionado Y capacitado Para realizarla Y ya Si ahí pasan la audición Son más que bienvenidos Para tocar con nosotros Y pues felicitarlos de nuevo Y pues un aplauso Para todos ellos Y estamos con más En Zona Light